Una de cada cuatro embarazos en Jalisco corresponde a una adolescente. La Universidad de Guadalajara y el DIF Jalisco desde 2008 operan el programa todo a su tiempo, más vale prevenir que amamantar, en el que se prestan bebés simuladores a estudiantes de las preparatorias de la UDG, seguido de una serie de talleres. Hasta el momento son 9.100 los estudiantes capacitados para prevenir embarazos no deseados. El índice para donde se embarazan, donde existen más embarazos, es de la edad de 15 a 19 años. En las preparatorias, en el tercer semestre en adelante, es cuando más existe ese riesgo del embarazo. Entonces nosotros vamos a las preparatorias con el proyecto, serán siete charlas, el DIF nos presta seis bebés simuladores. ¡Gracias!